¿Qué es la cantidad de números que no agobiara? En la primera esto tiene que ver con la urbanización de las comunidades, más del 50% de la población actual vivimos en grandes urbes con asentamientos urbanos pobres como decía recién Miriam. Este proceso lo que ha traído son graves daños a la salud y al ambiente, inestabilidad social, ecológica y económica. Este es un mapa que muestra o cruza la vulnerabilidad social con básicamente el riesgo del cambio climático. Fíjense que los puntos más oscuros son básicamente las ciudades, a diferencia de Chile que tiene que ver con un montón de ciudades costeras. Pero bueno, vale la pena ver estos mapas que nos muestran o nos adelantan cuál puede ser el riesgo a que están expuestas las poblaciones. Y yo quería hacer hincapié por ahí en algunas cuestiones que ya las tomó Miriam también justamente y que tienen que ver con la vulnerabilidad de la pobreza y la vulneración de derechos que, digamos, se ponen en evidencia frente al impacto del cambio climático. Fíjense en la diferencia, digamos, entre países ricos donde solo uno de cada 1.500 habitantes recibe el impacto del cambio climático versus uno de 19 en los países en desarrollo. O sea, hay un índice de vulnerabilidad de los pobres 79 veces mayor. O sea, el cambio climático nos afecta a todos pero de manera diferenciada. Y la otra cuestión es que aparece el concepto de migrante o refugiado climático, que se suma a los refugiados y desplazados por otros motivos como las guerras, la búsqueda de alternativas para la vida, como estamos asistiendo actualmente en Latinoamérica, en Europa y en tantos otros lugares. Solo para mencionar, se incluye incluso en algunos reportes que también el tema de género, y somos de nuevo las mujeres las que estamos más perjudicadas por el cambio climático, podemos desarrollarlo un poco más si tenemos tiempo, pero bueno, rápidamente esto, comunidades pobres con saneamiento básico insatisfecho, adultos y adultas mayores, niñas y mujeres, comunidades indígenas originarias. Esto también es importante porque el cambio climático los ha despojado, en el marco del modelo de producción que tanto estamos comentando, de sus hábitats naturales y culturales. Entonces, son no solo grupos sociales vulnerables, sino grupos sociales con sus derechos vulnerados. Esto lo dijo ya en la década del 80 el obispo Desmond Tutu, que estábamos asistiendo ya en la década del 80 a un nuevo apartheid que era el climático, ¿no? Y haciendo énfasis en la diferencia de los países y las poblaciones pobres como de mayor vulnerabilidad. Entonces, veamos ahora muy rápidamente cuáles son los efectos del cambio climático en la salud. Y tienen que ver con las exposiciones humanas, individuales o colectivas a temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos, contaminación atmosférica, enfermedades transmitidas por agua y alimentos, vectores y roedores, efectos sobre la salud mental, yo voy a hacer un poco más de énfasis en este tema, que no está suficientemente estudiado y registrado, pero que empieza a aparecer en múltiples papers. Y efectos sobre la nutrición, bueno, que ya habló bastante, así que eso no lo voy a tomar. Que tiene que ver, bueno, justamente entre otras cuestiones, con la accesibilidad económica a los alimentos. Bueno, esto como para sintetizar, fíjense, los impactos del cambio climático en la salud los podemos dividir en impactos directos, aquellos relacionados con los climas extremos, olas de calor, incendios forestales. Recientemente en Estados Unidos ha cobrado múltiples vidas y hay centenares de personas desaparecidas producto de los incendios forestales y los desastres que vamos a empezar a cuestionar, esto de desastres naturales. Los impactos indirectos a través de sistemas naturales, como la contaminación del aire, el agua y los alimentos y enfermedades transmitidas por vectores y los impactos indirectos a través de sistemas socioeconómicos. Ahí está todo el tema de la inseguridad alimentaria, la escasez de alimentos y agregamos migraciones forzadas y trastornos mentales. Podemos dividirlo como para tenerlo más o menos claro en esos tres grandes grupos de problemas. Entonces volvemos rápidamente de los impactos directos, las olas de calor. Se habla y está demostrado los golpes de calor y el agotamiento por calor. Hay una mayor tasa de ingresos por trastornos mentales en los servicios de emergencia relacionados con las olas de calor. Aumenta, bueno, ya dijimos, el riesgo de incendios forestales con todas las implicancias para la salud. Fíjense que estos desastres naturales, un cuarto del total a nivel global, acontecen en América Latina y el Caribe y han producido entre el año 2006 y el 2015 más de 250.000 muertes. Y todo lo que les mencionaba, relacionados con desastres naturales y eventos extremos, de estrés postraumático, estrés agudo, trastornos de adaptación, entre comillas, como ansiedad y depresión, vinculados justamente con estos desastres. De las enfermedades transmitidas por alimentos y el agua, hay una mayor contaminación por bacterias patógenas, parásitos, virus y algas nocivas. Esto tiene que ver con lo que a veces escuchamos de marea roja, pero que se relacionan directamente con el aumento de las temperaturas. Y como decía en la primer mesa Matilde, el aumento de la temperatura de los mares y la acidificación de los mares. Con todo esto tiene que ver la producción de algas que producen, como dice más abajo, fitotoxinas. Y entonces hay un aumento de la incidencia de, bueno, es muy técnico, pero son salmonella y campylobacter, que son los patógenos que más contaminan los alimentos y se relacionan con el aumento de la temperatura. Para no entrar en detalle, esto de las enfermedades transmitidas por vectores tiene que ver con lo que se denomina un corrimiento de los límites epidemiológicos, las fronteras epidemiológicas, los mosquitos, básicamente lo puse porque es el más significativo, dengue, chikungunya y zika, que tienen una distribución geográfica diferente, más ampliada en los territorios porque los hemos desprovisto de suavidad natural. Una estacionalidad que excede solamente el verano y una duración de la reproducción de estos vectores que implica mayores riesgos para poder contraer estas enfermedades. Piensen que, digamos, cuando yo estudié medicina el dengue lo estudiaba, pero tener dengue autóctono en la ciudad de Buenos Aires es bastante significativo. Enfermedades de las vías aéreas y alergenos. Esto es un documento de la Organización Mundial de la Salud que dice que en el año 2014 fueron 7 millones las personas que murieron como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica de las grandes urbes. Duplica las estimaciones que teníamos previamente al 2014. Y fíjense que la contaminación atmosférica, si la desagregamos por enfermedades, se relaciona un 40% con cardiopatía isquémica, un 40% con accidentes cerebrovasculares, un 11% con neumopatías, un 6% con cáncer y un 3% con infecciones de las vías respiratorias de los niños y las niñas. Con inseguridad alimentaria no voy a decir nada y sí quiero volver a enfatizar desde el paradigma de la salud integral todo lo que implica los desplazamientos forzosos y la salud mental. Se estima con esto de las estimaciones que para el 2050 200 millones de personas sean desplazadas de forma permanente o temporal en respuesta a los efectos del cambio climático. Queda pendiente en este sentido una definición jurídica que dé derechos al refugiado ambiental y por supuesto está la otra cuestión de las barreras que los mismos países que son generadores del cambio climático no se hacen cargo de sus consecuencias pero le imponen a estos migrantes climáticos. Y les traigo de un autor, Castillo, de su libro Huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI en relación con migraciones ambientales, él acuña el término de umbral de no retorno que me hubiera gustado discutir con los compañeros y compañeras de la primera mesa porque según él plantea que estamos justamente en un punto de no reparación, no recuperación del ambiente y imposibilidad de resiliencia respecto de esto para discutir. Bueno, el otro aspecto que quería mencionarles, los sistemas de salud pueden verse en relación al cambio climático desde dos enfoques. Uno, las acciones de mitigación y reducción. No hemos abandonado este aspecto. Digamos, si bien podemos pensar que estamos en un umbral de no retorno debemos, tenemos la obligación y podemos hacer muchas acciones y adoptar estrategias que tiendan a mitigar desde los sistemas de salud que son reconocidos productores de gases de efecto invernadero algunas cuestiones que tienen que ver justamente con lo que les voy a mencionar muy rápidamente. Y por supuesto, las medidas de adaptación, porque son los sistemas de salud públicos los que asistimos a las comunidades y las personas, los individuos que son afectados por las cuestiones relacionadas con cambio climático con todas esas que les comenté. Estas son algunas de las medidas que, digamos, qué impacto puedan tener en el cambio climático y probablemente muy poca. Pero en realidad eso no nos es culpa de tener que hacer todo esto. Adoptar tecnologías limpias para generar energía, reducir requisitos de transporte en general de alimentos, productos y personas hacia los sistemas de salud, comprar alimentos producidos localmente, agroecológicos, manejar de manera segura y sustentable los residuos que generamos. O sea, aplicar la estrategia de basura cero al interior de establecimientos de salud, uso responsable del agua, compras verdes que no lo estoy planteando desde un lugar marquetinero o para tener una, digamos, un sello verde sino que son estrategias y acciones que se deben implementar y que somos los que trabajamos en los sistemas de salud quienes los tenemos a nuestro alcance. Bueno, estas son algunas medidas de adaptación de los sistemas de salud al cambio climático. Permítanme solamente mencionar que es una tarea indelegable de quienes trabajamos en salud identificar causas y determinantes de los problemas que aquejan a nuestras comunidades. Trabajar de manera intersectorial, no hay otra forma de abordar estas problemáticas. Formación y capacitación de los recursos humanos del sector salud realmente no está todavía incorporado de manera sistemática en la capacitación permanente de los equipos de salud. comunicar los efectos que el cambio climático produce sobre la salud para dar respuesta a las leyes de derecho a la información de todos aquellos eventos que afecten directamente la salud. Está en la constitución nacional de la ciudad pero tenemos que garantizarlo. Fortalecer nuestros sistemas de vigilancia de todos los eventos asociados al cambio climático. Desarrollar algunas líneas de investigación, esto no es incompatible con hacer los cambios que hagan falta del sistema en el que vivimos. Y desde salud, fortalecimiento de los sistemas de asistencia, alerta y emergencia oportunas. Porque podemos hacer muchas otras cosas, pero la gente inundada padece, la gente que es afectada por un tornado en provincia de Buenos Aires padece y es el sistema público de salud el que asiste a estas situaciones. Ya estoy. Sí, los impactos tempranos de la salud a vigilar son los que ya les había comentado. Bueno, esto lo vamos a dejar. Estas son algunas estimaciones que mejor no leerlas porque la verdad que son todas malas noticias. Y esto último. Venimos muchos de nosotros y nosotras de un encuentro en Bolivia, en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Y fíjense que hay otras cosmovisiones que existen a las que podríamos mirar y que tienen que ver con el buen vivir. Pero fíjense específicamente esta ley que considera a la madre tierra como un sistema viviente y que incluye el concepto de justicia climática y fondos plurinacionales extranjeros y propios para todos los afectados por el clima. Esto es Bolivia, esto es el estado plurinacional de Bolivia. Hay otras formas de vivir mejores, posibles. Y bueno, cierro para poder escuchar también a Mario. Muchas gracias.